Es de black monkey loco, yao, es el despegue loca, yao, ey, dímelo groovy yao, yao, dímelo groovy yao, ey Coronaré, encestaré, me irá muy bien, yao, a mi a mi canga, canga, canga Tengo mucho por hacer antes de entrar al pantheon, desde peques aferrados hacia agarre condición Corriendo de aquí y de allá, saliendo de mil problemas, los recuerdos en mi mente son los que me dan pa' delante Y si me miran muy ausente es porque salí por lo mío, wey callado y aferrado desde que estaba morrillo A 150 en la nave, brillando como un zafiro, andaba por la oscuridad, andaba en busca de efectivo Coronaré, encestaré, me irá muy bien, yao, a mi a mi canga, canga, canga Coronaré, encestaré, me irá muy bien, yao, a mi a mi canga, canga, canga Lo que quiero lo he buscado y lo que tengo lo he ganado, sigo con el mismo plan de encestarla dentro del aro Fumando cada que grabo se apesta toda la cabina con los ojos chiquititos y la visión expandida Se salieron de la vía, ya no salen a jugar, si salen es por los billetes, hay que salir a buscar Para poder cosechar hay que trabajar la tierra, yo me siento agricultor de tanto regarla siempre Prepara todo y busque el modo para poderlo obtener, el que come más calladito le sirven más de una vez No tengo amigos, tengo hermanos y mucho más por hacer, voy corriendo contracorriente en su sistema no encaje Coronaré, encestaré, me irá muy bien, yao, a mi a mi canga, canga, canga Coronaré, encestaré, me irá muy bien, yao, a mi a mi canga, 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 canga Coronar, coronar, coronar